¿Te ha contactado una empresa de energías renovables para arrendarte un terreno rústico de tu propiedad en el que pretenden instalar placas solares? Pues bien, es necesario tener en cuenta que aunque los arrendamientos de terrenos rústicos para la instalación de placas solares son muy similares al arrendamiento de un terreno rústico para su explotación común agraria, es necesario tener en cuenta una serie de extremos por lo que recomendamos el asesoramiento de un experto en la materia. ¿Qué extremos han de ser tenidos en cuenta? La renta que se pacta, ya que variará en función de los metros cuadrados que se arrienden, el desmantelamiento de la planta, quién se hará cargo y en qué plazo deberá producirse, la duración del arrendamiento y el derecho de transmisión de ese bien rústico.